¡Sorpresa! 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 Todo lo que quiero en esta Navidad ¡Eres tú! Yo no me quiero de esa Navidad sin ti No quiero que me regale, no me quiero vivir en ti, no me suena celebrar, yo no quiero salir de esta Navidad, pero me dejo una de ti, solo yo te quiero a ti, y te pregunto a mi, y te pregunto a mi, no me suena celebrar, yo no quiero ir en ti, no me suena celebrar, yo no quiero ir en ti, no me suena celebrar, yo no quiero ir en ti, y te pregunto a mi, no me suena celebrar, yo 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 no me suena celebrar, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!